Bueno, muy buenas, son tardes, no días todavía a todos. Quise acompañarlos en la inauguración, pero doctor Zapata, conociéndolo como lo he conocido y conociéndolos a la distancia, porque en este sector, yo soy tal de hermano en este sector que muchos de ustedes, quise ahora por la mañana decir, mi presencia es para exaltar lo que está ocurriendo con esta obra, pero también cinco aspectos fundamentales, donde ustedes tienen un liderazgo que se convierte en no solamente un orgullo para todos quienes trabajan aquí, sino un ejemplo para que nos toque administrar un sector complejo. Y yo quisiera que dijéramos resaltar esos cinco puntos. Primero, no se dijo, pero yo creo que es fundamental, esta es una suerte de milagro en nuestro país, que se estén abriendo camas de pediatría. Las historias que tenemos todos los días son algo distintas, que se cierran camas de pediatría. Entonces, cada que se abre una cama de pediatría, en los sistemas de aseguramiento como el nuestro, muchas veces somos mejores para remunerarse de estas actividades, para remunerar el conocimiento y lo que hay aquí. Yo creo que ese es un aspecto de resaltar y merece la presencia del ministro. No son las primeras que se abren, yo creo que también hay instituciones, te conoces, estuvimos en la clínica Santana en Madrid, donde se ocurrió también esa suerte de milagro, pues yo creo que eso merece todo nuestro encomio, agradecimiento y admiración, ese primer punto. El segundo, lo discutíamos ahora entre todos con los miembros de la Junta Directiva, es el compromiso y la excelencia con la gestión. Hay un lugar común que me gusta repetir muchas veces, tenemos el mismo sistema de salud, pero tenemos resultados heterogéneos, y tenemos con ese mismo sistema y con todos nuestros problemas, y a pesar de los problemas, excelencia en la gestión, y compromiso permanente con la excelencia como lo estamos viendo aquí. Y eso requiere decirlo, y requiere decirlo más a menudo, porque muchas veces hemos caído, en eso yo creo que todos tenemos que ser conscientes, en cierta inercia de la crítica, que nos hace a veces poquitos renuentes a reconocer lo bueno, las buenas historias y lo que está pasando aquí, lo tiene que conocer el país. Y en eso también, a eso va a decir mi presencia. El segundo ya lo dijo usted, y es el humanismo, esa variable fundamental en esta ecuación compleja que hay aquí. Yo creo que ese compromiso con el humanismo en todo sentido, también hay que celebrarlo. Y eso nos lleva a algo que está relacionado con el humanismo, que también lo hablábamos ahora hace unos minutos, que tiene que ver el compromiso restrito con la calidad. Nos decían que desde muy por allá en el comienzo, comienzo de los años 90, un compromiso que se tradujo después en la cultura de todo el mundo, con la calidad. Yo creo que ese liderazgo que ustedes han tenido, el liderazgo que ha tenido el doctor Zapata, no solamente con la calidad de esta institución, sino con promover la calidad de las instituciones hospitalarias en el país, es algo que también merece nuestra admiración. Y el último, que yo creo que también tomo estas palabras en el doctor Zapata, es el compromiso que tienen ustedes también de trabajar con lo que hay, porque los recursos de nuestro sistema de salud no son infinitos. Y a veces ese trabajo con lo que hay, o aquí requiere un doble compromiso ético, compromiso con los pacientes, pero también un compromiso con el uso racional eficiente, los recursos de nuestro sistema de salud, que a pesar de todos los problemas no son muchos, ahí están. Entonces yo creo que ese compromiso restricto, que usted lo hace explícito muchas veces, de que hay que trabajar con lo que tenemos, y hay que cuidar hasta el último centavo, yo creo que también es fundamental. Pues a eso, obedece mi presencia aquí. Ustedes han ayudado a que nuestro país sea un poco más justo, más equitativo, y hasta en el fondo, más decente, y felicitaciones de todo corazón. Muchas gracias. Muchas gracias.